Además por AM740, Radio Rebelde, y en esta mañana luminosa de sábado 15 de junio tenemos en línea a un enorme dirigente sindical, político, un humanista profundo como es Hugo Yasky. Buen día, Hugo. ¿Cómo está? Carlos Márquez le habla. ¿Qué tal? Buen día. Bien, acá estamos con Raúl Varela, con Bruno Tiñanelli, que está en San Nicolás en línea, que es docente igual que usted. ¿Podemos empezar el sábado con un poco de alegría? Mira, mire, le cuento porque va a ser un minuto. Nosotros, por programa, a una persona, joven, grande, importante, menos, qué sé yo, le hacemos escuchar un audio del momento más alegre de los últimos 10 años de la Argentina, y después le pedimos una reflexión sobre ese momento. ¿Escucha 30 segundos un audio? Sí. Gracias. Gracias. Bueno, Hugo, usted notará que este fue el penal con el que se ganó un Mundial de 2022. ¿Hola? ¿Hola? Sí, este fue el gol del Mundial del 2022 de Argentina. Ah, sí, grande. Aunque le parezca, este mismo audio lo han escuchado gobernadores, senadores, y le hemos preguntado, ¿qué vio en la Argentina, con ese festejo de millones de personas, con esa situación de alegría general? ¿Qué vio en ese momento? Y yo creo que ese pueblo que inundó las calles y que recupera en esa alegría gran parte de las esperanzas y que de alguna manera también se sacan encima las frustraciones saliendo a festejar a la calle con una bandera como emblema, ¿no? Con una bandera que uno creo que siente fundamentalmente esa especie de sangre que corre por la vena de todos nosotros y que nos identifica como parte de una construcción colectiva. Gracias. A fin de año nosotros vamos a juntar como 50 de estas pequeñas reflexiones y vamos a sacar algo, pero ahora lo vamos a traer al presente. Ayer nos manda un amigo, parte de la sesión de la Comisión de Educación del 13, en la que usted tuvo una participación importante para nuestro criterio, sobre la idea de declarar servicio esencial a la educación, ¿verdad? La postura que usted llevó adelante debiera ser escuchada y aclarada. Yo digo, usted hace una caracterización en un momento que duele al que lo vio que somos pocos siempre, por eso me dio, por eso amplificarlo para empezar por ahí. Usted dijo que este proyecto de país, este proyecto político piensa la educación pública para pobres dictada por maestros pobres. ¿Podemos empezar por ahí? Sí, claro. Es la concepción de los que piensan que la educación es una mercancía. Y como todas las mercancías, la calidad, la educación a la que se accede tiene que ver con el poder adquisitivo. Naturalizan el hecho de que si uno no tiene el poder adquisitivo para acceder al mercado de la educación, como denominan ellos a lo que tendría que ser el derecho social a educarse, si uno no tiene el dinero para pagar la mercancía, el Estado le debe proveer, así como hay una garrafa social para los que no tienen dinero, una especie de garrafa educativa, que sería la escuela de los pobres. Y la escuela de los pobres tiene que tener, para eso es natural, docentes que sean pobres. A veces desprecian y dicen, los docentes a veces pertenecen a una clase social más baja que la de sus alumnos. Se lo ha escuchado decir a Acuña, a la ministra de la RETA y a otros. Y por eso piensan que, bueno, esa mano de obra barata que necesita el país, que ellos se imaginan, tiene que estar formada por otra mano de obra barata, que es que lo van a alfabetizar como ellos quieren a los alumnos. Ayer pensábamos también cómo íbamos desde antes de ayer, de esa sesión, para atrás. Y el miércoles fue la votación al Senado, lo vimos a usted en la calle, hubo una represión absurda. Pero usted antes de ayer también habló de un clima de época, o de un tiempo de época. Y la verdad, con tanta lucha que tiene encima, es interesantísimo que lo defina, que lo explique para los oyentes. Sí, hablar de una marcha calificándola de terrorista. Hablar de un intento de golpe de Estado moderno, como dijo la ministra Gull, que le agregó el adjetivo moderno para que pareciera un poco más sofisticado lo que estaba diciendo. Hablar de que hay intentos de actos sediciosos para justificar una represión que fue ordenada de manera absolutamente deliberada y premeditada desde los comandos, donde se manejan las cámaras de la policía, y donde se sabía que la represión que iniciaban contra los diputados frente al Congreso, diputados y diputadas, que intentaban llegar al lugar del acto, que eso era el inicio, el punto de inicio del desalojo de la traza. Yo creo que ellos querían que la imagen que se diera, también la votación que iba a tener el Senado iba a ser ajustadísima. Estaban, digamos, jugando todas las fichas a que dos o tres senadores que ya habían arrancado a la oposición, iban a hacer el trabajo sucio, como efectivamente lo hicieron, en el desarrollo de Coelho y Tamao Espínola, el del Correntino. Pero sabían que eso iba a ser un triunfo flaco, píblico, si simplemente era 36 a 36, con un desempate impostado, que era el de Victoria Villarroel. Entonces, eso se tenía que corresponder con una plaza del Congreso vacía. La foto al otro día no podía ser. La pasividad que tiene esa plaza en un momento, con la gente llegando hasta las 9 de julio, e inician una represión. Y además, inician, como parte del operativo represivo, una casa de bobos, una casa de gente suelta, que van deteniendo, porque claro, no puede haber un acto seducioso en el Santo Magnitur, si por lo mismo no hay 30, 35 detenidos, y eligen a las agro, y tenemos gente cuya familia está angustiada. Pero todo esto en aras del ajuste. Y vos lees hoy, el titular del diario La Nación, con letras tipo, como si hablaran de que se declaró la tercera guerra mundial, le están diciendo que el FMI exige más ajuste. Tiene que volver el impuesto a la ganancia, tiene que avanzarse con la aplicación de las medidas de austeridad. Entonces, está claro que ese es el clima de época, y que todo lo que estamos discutiendo es nada más ni nada menos que el intento de someter, de quebrantar la voluntad de un pueblo, que tiene que aceptar perder la educación pública, que tiene que aceptar en algún momento perder la universidad pública, que tiene que aceptar perder en algún momento la jubilación pública, que tiene que aceptar perder el animal, las vacaciones, porque ese es el modelo al que vamos. Hoy estamos recién empezando un camino, y yo les decía, más temprano que tarde, se van a terminar de sacar la careta, y van a terminar de decir que ese es el país hacia el que se nos lleva. Hoy tratan de disimular y de explicar esto en función de la supuesta interminación que había que quebrar. Pero en realidad, el objetivo es otra, que nada por la salud, no la situación. Hugo, ¿cómo le va? Raúl Varela lo saluda. ¿Qué tal? Bueno, hubo ahora, después de la votación en el Senado, esta ley, este proyecto de ley, va a volver a diputados, y el gobierno parece que ya le mojó la oreja enseguida a los senadores colaboracionistas, que votaron la ley con cambios, porque plantea que en diputados insistirían con el proyecto original. ¿Usted cómo ve la situación? Todavía falta para tratar el tema, pero ¿cómo ve la situación en diputados actualmente? No, va a ser difícil porque vos, fíjate, la etapa de la nación es eso. Claro, claro. Profundizar el ajuste. Y lo pide el FMI. Y ayer le dijeron a mi ley, no, no, ningún cambio. Que vuelva el impuesto a la ganancia y que vuelvan todas las otras cuestiones que estaban en la ley. Si no es una ley, que no es la ley que nosotros queríamos y pedíamos. Y eso lo vamos a escuchar repetirse a lo largo de esta semana. Hoy todas las entidades del Consejo del Aire Argentino, la Sociedad Rural, la Bolsa de Rosario de Comercio, etcétera, etcétera. No falta ninguna de esas. Todas apoyando la conformización de la ley, el sector financiero y las grandes multinacionales que se dan en el cabine. Hay que hablar de los lobos de Wall Street, que en este momento están prendiendo el mantel para el sextín que se van a dar. Todo eso va a suceder y muy probablemente la presión se sienta en diputados para volver al sexto en final. Nosotros vamos a intentar que no sea así, por supuesto. Vamos a intentar trabajar con aquellos diputados y diputadas de la oposición que no pertenece a Unión por la Patria para ver si hay un último reservorio de dignidad y de respeto por el mandato popular. Pero bueno, va a ser difícil. Hugo, se calcula que el 26 de junio intentaría el gobierno la revisión por la Cámara de Diputados de la que también usted es parte. Visto lo que pasó el 12, justamente que fue el tema anterior que tocó, el tema de la represión orquestada, estamos pensando en una movilización masiva, supongo, para ese día. No sé, no sé. Hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque no podemos generar escenarios donde no estemos en condiciones de enfrentar esta brutal agresión y represión. Tenemos que pensarlo, tenemos que discutirlo, tenemos que ver qué otras alternativas tenemos. lo que no va a haber es pasividad desde los sectores populares. Pero hay que discutir y elegir nosotros al escenario, no que nos pongan ellos el lugar, la hora y el momento de la represión. está bien. Hugo, cuando usted escucha, supongo que pudo escuchar parte de lo que pasó en el Senado el mismo día a pesar de que estaba en la calle y después habrá visto algo. Y ahora voy a otro costado de su vida pública en el que también hay una coherencia que duele a veces por lo difícil que es alcanzarla. ¿Qué pensó cuando escuchó a la vicepresidenta increpar, gritar, impedirle hablar a Eduardo de Pedro? Yo creo que sentí que vienen de una derrota que no se pueden sacar de encima porque esa especie de irascibilidad que se nota en en esta señora que es vicepresidenta es la de los que han basculado durante décadas el rencor de saber que aquellos que pretendían ellos figuraran como los héroes eran represores condenados por delitos de mesa humanidad por torturas por secuestro de bebés la derrota de no haber podido ocultar eso la derrota de no haber podido hacer como hizo Franco o Pinochet en Chile una escritura de la historia que les permitiera ser los abanderados de la patria siento que ese rencor esa bronca ese hoy ese revanchismo estimulado que se expresaba en este momento en el ataque al nuevo de Pedro está muy bien la última porque le hemos pedido unos minutos y ha sido muy generoso y voy a aprovechar la altura que le dio a cada reflexión hoy empezábamos hablando diciéndoles que mañana es la marcha de las estrellas en Salta por Güemes que el jueves es aniversario del fallecimiento de Belgrano y que estamos en una situación complicadísima como país a nivel de autonomía soberanía no es nueva esta es un poco más violenta un poco más obscena también una reflexión para todos los que tienen que mirar en ustedes una una lucha de muchísimas décadas sobre esta cuestión sobre este debate que se está dando acerca de si vamos a hacer seguidismo o vamos a hacer una nación la verdad que es buena la la referencia a Belgrano a Güemes porque nos da dimensión de que la historia no se termina con la foto de los que supuestamente se siente vencedores si la historia hubiese terminado al otro día del éxodo de un genio hubiese sido dramático para para Belgrano para el pueblo argentino pero la historia no se terminó al otro día el éxodo de un genio la historia siguió las luchas siguieron el pueblo el pueblo volvió a ponerse de pie una y otra vez del mismo modo lo vamos a hacer ahora la historia no se termina con los diarios del domingo cantando lo hace lo hace porque mi ley aprobó la ley garantiza el apoyo al ajuste garantiza que el FMI lo apoye con su de cubos etcétera la historia no termina la historia va a seguir el mes que viene esta inflación del 4% va a estar arriba del 6% el mes que viene las penurias los despidos el ajuste va a volver a golpear a nuestro pueblo y nadie vive permanentemente bajo este asedio de los poderosos nadie acepta a perpetuidad simplemente ser una especie de objeto en esta decisión de construir más riqueza para los que son ricos y más pobreza para los que son pobres esto no dura el tiempo que ellos tienen que tienen que durar y es bueno lo del grano lo devuelve porque efectivamente así pasó tuvimos derrotas pero también tuvimos y las vamos